Acá estamos en Buenos Aires, en la CAPI, como le dicen, en la Sociedad Rural de Argentina, en el trade de Sociedad Rural de Argentina, en la exposición ganadera de Palermo. Bueno, un largo viaje y entiendo que también han tenido que equiparse para poder transportar casi media docena de animales que llevas. Sí, 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 un viaje, gracias a Dios, hermoso, en las condiciones climáticas, en la ruta, y muy ágil, han cambiado mucho las actividades de ingreso, mucho más organizado en el sentido de que son tantos camiones y más de 4.000 animales que están entrando casi simultáneamente, en poquitas horas, porque es limitado el tiempo. Así que ha sido muy, la logística que han utilizado, muy bien hecha, y no ha habido ningún inconveniente en todas las cabañas, no tanto nosotros, sino en todas las cabañas de todo el país, que ahora, al cabo de una hora por ahí, ya se cierra el ingreso. ¿Qué es lo que llevó en esta oportunidad de San Valentín? Nosotros vivimos con un animal, una vaca, la afamada Carlota, que ya hace dos años viene compitiendo a Palermo y a la Nacional de Corrientes, y tres terneras y un ternero, y de los cuales, de las tres terneras, hay dos terneras que son hijas de la vaca esta Carlota, y el ternero también es hijo de ella, quiere decir que viene Carlota con tres hijos y una ternera, hija de otra vaca, emblema nuestra también, de la famosa Anais. Lo que en el término turfístico le llamaríamos, son de pura sangre. Sí, sí, gracias a Dios, viene toda la familia completita. Carlota, si bien ella ya ha participado en dos Palermos y una Nacional, las dos exposiciones más importantes que tiene la Asociación Argentina de Brasford, ella en las tres participaciones que ha hecho, las tres veces salió primera, y dos veces fue campeón y una vez reservada de campeón. Así que casi que viene invicta, digamos. Y sus hijos, es su primera participación. Bueno, pero me decías que hay un nivel muy alto y que va a ser difícil seguir con los lauros, así, ¿no? Pero siempre entre los mejores. Es más, el eslogan de la Asociación Argentina de Brasford es la raza que más crece. Así como Angus es la raza líder, otra la raza madre, bueno, el eslogan de Brasford es la raza que más crece. Y, o casualidad o no casualidad, este año la raza que más aumento ha tenido en inscripciones y en ingresos es justamente la Brasford. No solo que ha tenido un aumento en la cantidad de animales, sino que la calidad que han venido es terrible en todas las categorías. Así que estar ahí en el podio de cada categoría va a ser un logro importantísimo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero, como te decía, un tercer premio ya en este nivel es altísimo. Vamos a ver si llegamos y si lo podemos superar también. ¿Por qué no? Fé nos tenemos. Claro. Marcelo, ¿y cuándo van a... ¿Cómo es la programación para cada una de las exposiciones? ¿Cómo se han preparado? Las juras de clasificación son por días y por raza. Y a Brasford le tocan el lunes 29, por la mañana las juras de hembras y por la tarde las juras de machos. Y al final de la tarde, tipo 4 y media, 5 de la tarde, es la elección de los grandes campeones. O sea, la fila final con todos los campeones de categoría. Donde de ahí sale el gran campeón de la exposición, el reservado gran campeón y el tercer mejor. Digamos, el podio final en toda la raza. Claro. Y después el martes hay una... Es la cena, la cena Brasford, que le llaman ahora. Que es la cena entrega de premios aquí en el restaurante central de Palermo. Y luego de la entrega de premios, es el remate de los reproductores, de los animales que están inscritos para venta. Y a su vez, este año han incorporado, que ya lo hicieron en la nacional de junio pasada, hicieron un remate de selección de embriones. En donde la asociación elige a las cabañas que ellos consideran más distinguidas por sus participaciones y por su genética en los últimos dos años, en el cual elige las 10, las 8, no recuerdo si son 8 o 10 cabañas. Y este año, bueno, nos eligieron para poder presentar y vender embriones en esa cena show. En donde yo voy a poner a la venta embriones de la vaquia en Bema nuestra y fundadora de la cabaña, que es Anaí, la madre de Apolo, Américo y demás. Y van a ser embriones, a la carta se llama, donde uno elige, el comprador elige con qué padre, dentro de las tres opciones de padre que yo les doy, con qué padre se van a hacer esos embriones, digamos. Bueno, es mucha la actividad y, bueno, muchas las horas también allí y la ansiedad seguramente. Estás acompañado por siempre tu gente de trabajo, el cabañero Memo Mació, lo veíamos ahí. ¿Y quién más te ha acompañado? Este está Memo, Maricel, mi esposa, y a fin de semana llegan Sofía, Ramiro, no sé si vendrá Servito, está ahí delimitando a ver si viene o no viene. Y, bueno, muchísimos amigos, conocidos, que están pasando por acá, por la fila, y como verán, es un encuentro de amigos que es una vez al año, ¿no? De cabañero, ahí, en donde todas las cabañas están esperando justamente estos 15 días. Largo, agotadores, pero también se satisfacen muchísimo para quien le guste esta actividad. Para quien tenga una idea, son 15 días, en donde las actividades empiezan a las 5 de la mañana y terminan a las 10 de la noche, más o menos. O sea que después de las 10 hay que ir, comer, bañarse y descansar poquitas horas para ya arrancar de vuelta el día siguiente. Y sí, acompañados por Memo, el gran cabañero que tengo para Palermo, que casualmente hoy nos abandonó a las 3 de la tarde porque se fue a ver un equipito, el cual él sigue, que ha jugado en la B. Así que por estos momentos debe andar por el Monumental. Ah, mirá. Pero bueno, cuando venga esta noche le vamos a hacer un buen baño para sacarle todo el frío del pecho que puede haber traído. Espero no perderlo para que llegue a la jura y no se engripe, ¿no? Claro, ¿no? Porque es muy grave, ¿a dónde va? Qué personaje. Aprovechate, te calzó justo. Sí, olvidate, la semana que viene, bueno, nosotros, yo y mis dos hijos vamos a ir a terminar de festejar este Palermo al templo, a ver a un verdadero equipo. Sí. Y bueno, Memo nos tendrá que ver por televisión. Claro, exactamente. Ah, qué lindo que va a estar eso. Bueno, Marcelo, gracias por esta entrevista porque charlando le hemos comentado muchas cosas a la gente para que te siga, seguramente en las publicaciones la gente se preguntará una cosa o la otra y bueno, con esto hemos informado un poquitito de qué se trata. Tal cual, tal cual, es una actividad que por ahí no aparece en medio y la gente no está informada porque quien no está en el tema desconoce, digamos, cómo es la logística y demás de cada asociación y de qué se trata, pero bueno, es bueno explicarlo así por parte cómo va pasando esto y bueno, y gracias a ustedes que ayudan a difundir todo esto y siempre están presentes en siguiéndonos en esto. Bueno, Marcelo, un abrazo grande para vos, para toda la gente de allí que te acompaña y bueno, todos los éxitos y seguramente el lunes estaremos pendientes de los resultados. Un abrazo grande. Exacto, un abrazo y saludos a toda la audiencia. Gracias.